Hay una extraordinaria experiencia de la Universidad Bolivariana del Zulia con la profesora Andrés Luz Paz Correa con un trabajo denominado El Poder Popular en la Comunicación Comunitaria Alternativa Comunidad San Jacinto, Proyecto 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿qué parámetros se tomaron en cuenta para la entrega de estos premios y qué tiene ya para los nuevos cambios que enfrentar el periodismo venezolano? Nosotros hicimos toda una metodología que tiene que ver con el periodismo principalmente. Se basa en los criterios del código de ética, como decimos aquí, de la ley del ejercicio del periodismo, la ley de responsabilidad social. Creamos todas las matrices y en ese sentido fuimos evaluando cada uno de los trabajos para finalmente obtener una preselección y luego acceder a elegir quienes iban a ser catalogados como el Premio Nacional de Periodismo. Se otorga el Premio Nacional de Periodismo en este renglón a las y los periodistas responsables de la edición aniversaria 2009 del periódico Nuevo Día, Somos Caribe, edición del 2 de noviembre de 2009. La publicación se destaca por el trabajo de investigación de un equipo multidisciplinario que recorrió el Caribe en búsqueda de la noticia. La periodista Madeleine García de Telesur, por la tenacidad en el ejercicio de la profesión. La periodista Adriana Sibore, quien formó parte del equipo de Telesur, que cubrió casi de manera exclusiva el golpe de Estado en Honduras en 2009. A la periodista Teresa Maniglia se concede una mención especial al periodista Ernesto Villegas Pollack por su libro Abril, Golpe Adentro, donde queda impresa la epopeya del pueblo venezolano durante la intensa jornada de los días 11, 12 y 13 de abril de 2002, además de otorgar elementos importantes para la investigación de sucesos políticos vinculados al golpe de Estado de 2002 que aún no se han esclarecido. Las imágenes que todo el país y todo el mundo vio sobre el 11, 12 y 13 de abril, la gente saliendo del Palacio Miraflores, la retoma del Palacio Miraflores, pertenecen a Adolfredo Torres. Estas imágenes han sido utilizadas nacional e internacionalmente y Adolfredo Torres nunca ha sido reconocido por su trabajo, además de toda su trayectoria. Entonces, lo consideramos muy importante hacer un reconocimiento en este sentido. El caso de Wendy Olivos es como el caso de Tortosa, el caso de Adolfredo. Son colegas que han venido batallando, que tienen una trayectoria impecable y sobre todo se destacan por la ética en el ejercicio del periodismo. Wendy hizo unas fotos extraordinarias también del golpe de Estado en Honduras, que recorrieron no solamente el país, sino que recorrieron el mundo y consideramos que en nombre de su arrojo profesional, su valentía, su tenacidad y el manejo de la técnica gráfica, era merecedora y es merecedora del Premio Nacional del Periodismo. Después del golpe de Estado en Honduras, creo que también es un llamado a seguir nosotros como reporteros, la responsabilidad que tenemos de seguir dando la información de ese fatídico golpe de Estado que se ha dado en Honduras, que se sigue manteniendo, violando los derechos más que todo de los periodistas. Hay una buena lista de periodistas que han sido amenazados, otros ya muertos. Y yo creo que nosotros los periodistas de Venezuela también debemos dar y ser un partícipe de la voz en protesta a que ese periodismo de la verdad se siga dando.